3. El rey Juan Carlos desespera, la causa judicial sufre un cambio inesperado y se mantiene hasta nuevo aviso. Sin la investigación archivada, todos los planes e ilusiones del emérito se derrumban. 4. El rey Juan Carlos desespera, la causa judicial sufre un cambio inesperado. 5. El rey Juan Carlos desespera, la causa judicial sufre un cambio inesperado. Esto obliga a la Fiscalía Nacional a prorrogar las diligencias hasta junio del 2022. 5. El rey Juan Carlos desespera, la causa judicial sufre un cambio inesperado. Sin embargo, no se trata de una fecha que deba cumplirse a cabalidad. Si desde el país vecino se emite toda la documentación necesaria como para que las investigaciones contra el rey Juan Carlos puedan archivarse finalmente, así se hará en consecuencia. Desde diversas fuentes, incluyendo a lo interno de la Fiscalía del Tribunal Supremo, se tenía contemplado que el 17 de diciembre sería la fecha tope para dar finiquito a este proceso, que durante más de un año no arrojó resultados demasiado conclusivos, excepto el hecho de que el rey Juan Carlos se mantuvo en un exilio forzado y, tal como muchos se esperaban, el blanqueamiento de algunas cifras por parte del emérito ante el fisco ayudó considerablemente en su situación jurídica. Mientras que desde Suiza se esperan los documentos necesarios para dar cierre final a las investigaciones, otros temas surgen. Es cierto que el rey Juan Carlos regularizó en una primera operación casi 700.000 euros y en la segunda la friolera de 4.4 millones de forma voluntaria, pero le tocará a la Fiscalía determinar su veracidad. Tal como se explicó anteriormente, hasta en tanto el país de los Alpes no consigne toda la documentación requerida por la justicia española para cerrar el caso del rey Juan Carlos definitivamente, la causa permanecerá abierta por otros seis meses, pero una vez recibida, la Fiscalía estudiará dicha información y, si no encuentra ningún elemento que genere suspicacia, procederá antes de junio del año que viene. Para el padre del rey Felipe esto no podría ser más inconveniente. Este retardo procesal acorta sus posibilidades de regresar a suelo patrio eximido de toda culpa, al menos por parte de la justicia terrenal. En todo caso, la última palabra la tendría zarzuela si considera que podría volver sin problemas, independientemente de este nuevo entramado en el caso que permanece abierto, pero hasta ahora de esto nada trasciende. De ser así, el rey Juan Carlos deberá acostumbrarse a la idea de celebrar las fechas sensibles sin su familia en España y de permanecer por lo mínimo algunos meses más en Abu Dhabi, así se decide su suerte.